Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y luego de que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, tomara protesta a Octavio Solís como nuevo delegado de la PGR en Jalisco, reconoció que aún faltan muchos cargos de la droga por ser, capos de la droga por ser aprendidos, pero destacó que la detención de Miguel Ángel Treviño Morales representa un gran paso rumbo a la paz nacional. Para mí es un paso importante, imprescindible, porque es solo un paso en la búsqueda de la paz y la tranquilidad. Yo en lo personal creo que con esto eliminamos cuestiones violentas, pero tampoco puedo predecirle sin riesgo. Yo en lo personal espero que disminuya la violencia.